Nuestros móviles están en vivo y en directo. Saludamos nuevamente a nuestro compañero Guillermo. Guilla, adelante. Buenas, Adriana. Bueno, lo voy a saludar a Gustavo Insaurralde, curador y asesor de la Fundación Urunday. Bueno, Gustavo, noche fría la que nos ha tocado. Pero creo que es la primera, después se vienen días más lindos, ¿no? Así es. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a toda la audiencia. Feliz de estar dando comienzo a una nueva Bienal del Chaco, donde el mundo escultórico está mirando hacia Resistencia. Qué bueno. La verdad que se vienen noches muy importantes. Coinciden muchos en decir que esta es la mejor Bienal de todos y con esa particularidad de que hay una persona que no está presente físicamente, ¿no? Sí. La emoción se cruza a cada instante cuando uno por ahí intuye que escucha una voz y puede ser la de Fabri. Fabri estaba en todos los detalles. Estaba de una punta a la otra a la Bienal. Estaba con los periodistas, estaba con los escultores, estaba con los amigos, estaba con los colegas. Pero sí, como vos bien decís, una Bienal muy emotiva, pero que creo que es nuestra responsabilidad, la de todos, la de la sociedad entera, de continuar con este legado que nos dejó Fabriciano y en eso estamos trabajando. Bueno, Gustavo, me dijeron curador y asesor de la Fundación. ¿Qué hace un curador? El curador especialmente se refiere a la parte que me toca en esta, como en otras tantas Bienales, dedicarme al montaje de la exposición Escultores del Mundo. Los escultores llegan a Resistencia, vienen con una obra en pequeño formato, así como traen su idea que desarrollan durante los siete días de la Bienal, traen una obra en pequeño formato que me la entregan. A veces esa obra está relacionada con la obra que van a construir aquí en Resistencia y a veces no. Eso lo que nos permite es un abordaje al universo creativo de cada artista. Entonces, conocemos la obra que el escultor de Albania está construyendo en este momento, porque está la maqueta y están sus bocetos ahí, por el que fue seleccionado, pero también podemos conocer otras obras del escultor de Albania. Y eso es un aprendizaje. Creo que nos sirve a todos para conocer un poco de la trayectoria y de los materiales en que trabaja, las técnicas. Y mi responsabilidad como curador es ordenar esas piezas, darle un sentido, generar un diálogo entre la obra de un escultor que está en Corea con otro que está en Alemania. Y ese diálogo me lleva un tiempo de trabajo y que se prepara todo para la inauguración, que va a ser mañana domingo a las 19.30. Bueno, Gustavo, la última, agradecerte tu tiempo, sabemos que están trabajando y mucho. Por eso, ¿qué le recomendás a aquellos que no saben nada de arte? Dicen, bueno, voy a ir a la Bienal a ver más allá de los que están de comidas y todo lo que circula alrededor. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué tiene que prestar atención? ¿Qué recomendación se le puede dar? Mi primera recomendación es que se sorprendan, que estén predispuestos a sorprenderse, a emocionarse y a preguntar. Como decíamos, así como a mí me toca hacer dialogar dos o veinte obras en una sala de exposiciones, el diálogo con el artista, el diálogo con otros ciudadanos, el diálogo con ustedes, con la prensa. La prensa es difundir, pero también crear conciencia y abrir el mundo artístico hacia la sociedad. Y en eso estamos trabajando juntos. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Gustavo Insaurralde, dialogando con Informativo Federal. Seguimos en vivo en minutitos. Retomamos el contacto. Gracias, Guillermo. Bueno, muy completo el informe. Podíamos ver ahí de fondo también la gran cantidad de gente, Adriana, que está recorriendo todo el predio. La verdad que es un placer ver tanta gente a pesar del frío, ¿no? Y me quedo con uno de los consejos que dio recién con respecto a la pregunta que le hizo Guille, ¿no? Hay que sorprenderse. Hay que preguntar, hay que recorrer los diferentes stands, hablar con los escultores, las dudas hay que sacarlas y la cultura está presente. Uno no conozca mucho, porque viste que a veces uno dice, bueno, pero yo no sé mucho. Pero, bueno, hay que preguntar, hay que indagar, hay que conocer, hay que sacarse todas las dudas y hay que incorporarse en este mundo cultural que te presenta la Bienal Internacional de las Esculturas.